Bueno señores y señores, aquí estamos con Linda Arca y maquillista profesional. Saludos Linda. Saludos. Siempre he escuchado que las chicas, pues no todas, ¿verdad? Pero muchas de ellas no saben maquillarse. ¿Por qué? Bueno, no todo el mundo tiene habilidad para maquillarse, pero siempre hay opciones para aprender. Están los videos, los videitos que suben, ¿verdad? Los influencers, los que dan clases, etc. Siempre hay una manera de buscar algún conocimiento sobre esa información. ¿Cuál es la parte más difícil para maquillarse? Hay varias, pero en efecto el área de los ojos es la más complicada, pues porque conlleva muchos pasos a la vez para poder realizar el maquillaje. Ahora que estamos hablando de los ojos, a la hora de combinar sombras, ¿qué uno debe hacer? Bueno, si no eres muy experto, mi sugerencia es dos tonos. Dos tonos es lo ideal, un tono claro para darle luz al área que le quieras dar luz profundamente. Por lo general, la profundidad se da en la esquina, pero en el área interior del párpado, pues siempre se le da un poquito de iluminación. Lo que está más cerca de la nariz, ahí en esa área y en el área de la ceja. Y luego en la esquinita, pues se le puede dar un color intermedio. No arriesgarse con los tonos oscuros de primera intención o de primera vez, porque pueden, ¿verdad? Tener un pequeño blooper. Pero ir añadiendo colores así, experimentando con colores, va subiendo de uno intermedio a uno más oscurito, hasta que luego desarrolles la destreza de difuminar y puedas utilizar todos los colores. Para más consejitos, ¿cómo la gente te consigue a través de las redes sociales? Pues sí, con mucho gusto, ¿verdad? Preguntas, lo que sea, por mensajes de texto o mensajes de inbox, me pueden conseguir como Linda Arcai, con R-A-R-C-A-Y, Arcai, en Facebook. Y me pueden conseguir mi fanpage, Spectacular Faces, en Facebook también. ¡Gracias!